Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia E-mail, Seron WhatsApp, Alcides González, Candia, de 31. Años, se encontraba frente a su domicilio ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, cuando presuntamente fue sorprendido por uniformados del grupo lince que perseguían a supuestos delincuentes que se dirigían con rumbo al río Paraná, informó el portal Vanguardia. De acuerdo a la familia, Alcides empezó a correr debido al susto cuando en un momento recibió un disparo que le costó la vida. Cayó a través de barranco hasta el río y su cuerpo sin vida fue rescatado por vecinos y familiares alrededor de las 11 de ayer. Horas después, el jefe policial de Alto Paraná, Enrique Isasi, indicó que se reportó el hallazgo de un cadáver y que familiares indicaban a agentes del grupo lince como los autores del hecho. La familia de la víctima se negó al levantamiento del cadáver, luego de retirar del agua, posteriormente solicitaron que primero llegue la prensa. De igual manera el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el hospital regional de Ciudad del Este. Analizan pruebas se está analizando la situación, la agente fiscal refirió que se encuentra reuniendo pruebas, igualmente, vecinos dar una versión clave a la fiscal Juliana Jiménez. Un hombre fue detenido tras consultarle la identidad al confirmar que contaba con antecedentes policiales. Aclaran que no quedó aprehendido por este caso, sino por poseer orden de captura, de acuerdo al C9N.